Pero cuando hablamos de este tipo que es el verdadero periodismo de investigación, cuando hablamos de masacres, cuando hablamos de acciones que cuestan la vida de personas, la metodología del proceso de investigación totalmente perdido. No había testigos oculares, no había testigos presenciales, no había fotografías, no había videos, no había nada que pudiera confirmar el hecho de que había 30 supuestos muertos por una masacre con drones. La espectacularidad y el amarillismo pueden haber muerto 30 personas en una balacera, pero no. Esto era algo más grande porque eran 30 personas supuestamente asesinadas con drones. O sea, es un terrorismo mediático el inventar. Y el llevar y exagerar cosas para provocar, no es lo mismo que te digan, pues mataron a 30 en una balacera a que mataron a 30 con drones. Ven el terrorismo, ven la mentira y sucede que justamente hace unas horas. El mismo, la misma persona que le confirmaba sin pruebas testimoniales, sin fotografías, sin videos, lo que yo haya dicho, toda esta metodología de la investigación. Esta misma persona ya dijo y se les dice de eso, corrige. De ese saldo de ataque en Guerrero, de esos 30 muertos. El mismo que dio la información que basaron todos los medios, hasta deportivos, radio fórmula, pero todos hasta la jornada en su momento, aunque la jornada sí puso ahí que había varias versiones y su énfasis en eso, pero también habló de masacre. Esa única persona a la que entrevistaron para basarse de que había 30 muertos por esta masacre. Ahora dice, ah, no, me equivoqué, son cinco lesionados. Y hay algunos ahí desaparecidos. ¿Cómo puede cambiar tan radicalmente la versión de un hecho, de una situación tan grave como es esta, que es la vida de personas? ¿Cómo puede pasar de un día a otro de 30 muertos o de 30 supuestos muertos a cinco lesionados? Es una cuestión de terrorismo mediático muy fuerte que apunta evidentemente a una reacción radical y violenta. Para hacerle frente a la radicalización del proyecto de transformación. Y entonces esta persona dice que no. Y es una transmisión que él mismo hace. Ni siquiera ya a ella no lo entrevistaron. A ella no estuvo Azucena. A ella no estuvo Joaquín López Dóbriga. A ella no estuvo el periódico este de deportes entrevistándolo para que cambiaran sus primeras planas. Y sus tweets de desinformación para decir el mismo al que le creímos sin sustentarlo, que habían matado a 30 personas. Ahora dice que son cinco lesionados. ¿Usted vio en alguno de las redes sociales de estos miserables, de estos sicarios del periodismo, de estos terroristas de los medios de comunicación? ¿Usted vio que se rectificara? Aquí ya nadie lo entrevistó. Él tuvo que hacer una transmisión desde su celular, en sus redes sociales para decir me equivoqué. Fíjense que no son 30, no son 30 muertos, son cinco lesionados. ¿Ven ustedes cómo está creado todo este aparato de una reacción muy violenta? Porque hay muchas cosas que están transformándose, hay muchas cosas que están empezando a dar su fruto, que están empezando a resplandecer y entonces no hay manera de poder derrotar al pueblo. Por eso López Obrador se fue esperando hasta tener la mayoría del pueblo. Él calculaba que con tener por lo menos el 50 más uno del pueblo podía ser la transformación más radical. ¿Y cuál fue la sorpresa del presidente? Que no fue el 50 más uno, fue el 75. Y en algunos estratos sociales y de edades demográficos hay hasta el 80 por ciento. Hay un monólogo especial de que hablo sobre cómo hay apoyo como nunca inédito histórico en el mundo de jóvenes apoyando un proceso de transformación. Porque esos son los jóvenes que ya tienen estudio, que son los jóvenes que ya pueden entrar a las universidades, a las preparatorias. Son los jóvenes que ya tienen trabajo, son los jóvenes que están siendo reivindicados por eso. Por eso es que hay tanto apoyo y entonces viene la radicalización. ¿Cuál es la respuesta de el régimen salinista neoliberal? Asesinatos, desapariciones, atentados y qué casualidad que en esto de esta mentira que se siembra como terrorismo mediático. Si viviéramos en un México con el 5 por ciento de autoritarismo que estos desgraciados dicen que es López Obrador, ya les hubiéramos quitado sus concesiones solo por el hecho de difundir una noticia basada en un testimonio de una persona. Eso no es periodismo de investigación. Esos no son los estándares de un periodismo riguroso cuando se habla de masacres. Nosotros vengo documentando masacres reales. Hechos violentos por parte del Estado, a la gente, al pueblo durante más de siete años. Sé la metodología, sé de lo que estoy hablando. Y ellos lo basaron en el testimonio de una sola persona. Si López Obrador fuera el 5 por ciento de autoritario de lo que ellos dicen, se les hubiera cancelado su concesión por completo, por mentir, por terrorismo mediático. Por eso están enojados y qué casualidad que esta mentira está basada en hechos que sí sucedieron, porque si hubo un hecho violento, nadie lo va a negar, nadie lo puede negar, porque eso es criminal en negar que hay hechos violentos en Guerrero, que hay hechos violentos en varias regiones del país. Sería estúpido. Sería hacer el ridículo como ellos hacen, el ridículo inventando el fracaso de este gobierno. Si nosotros negáramos que existe violencia en el país, sería igualmente de ridículo. Por eso somos distintos, porque sí reconocemos que lo hay. Pero vean ustedes, mentira. Sí hubo violencia, pero no de 30 muertos. Ahora el que al que dijo que eran 30 muertos se desdice y dice cinco lesionados. Y más aún, quien está ejerciendo esta violencia de nuevo es la familia michoacana. Tengo un monólogo del año pasado completo hablando de la familia michoacana. ¿Quién está detrás de esto, Calderón? ¿Quién está detrás de toda esta escalada de violencia que después se convierte en terrorismo mediático? ¿Quién está detrás de este momento? ¿Quién está detrás de esta escalada de violencia? ¿Quién está detrás de esta escalada de violencia?